Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada con 34 grados. En La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara mayormente nublado. Acapulco tenemos una temperatura que llega hasta los 28 grados. En Ciudad de México tenemos condición de cielo nublada con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene despejado. al igual que sábado y domingo. Máximas que se van a mantener en los 27 grados para este fin de semana en Mazatlán. Ya en el sector de la capital del estado, en Culiacán, el día de hoy también tenemos condición de cielo despejada. Igual se mantiene este fin de semana. Las máximas que van a variar entre los 30 y los 33 grados en Culiacán. En el sector de Huamuchil, actualmente se mantiene mayormente nublado. Mañana sábado ya se comienza a despejar. Tenemos máximas que varían entre los 29 hasta llegar a los 32 grados en el sector de Huamuchil. Mazanorte, en el sector de Guasave, el día de hoy también se mantiene calurosa esta tarde con 31 grados. Tenemos la misma máxima para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, pero ya el domingo se comienza a despejar en el sector de Guasave. Para finalizar, en Los Mochis, el día de mañana sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero el domingo se comienza a despejar. Las máximas se mantienen igual calurosas de entre 29 y 31 grados en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 12 horas con 7 minutos. La puesta de la luna a las 2 horas con 21 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 54 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan un excelente tarde.